¡Hey! ¿Qué tal amigos? Soy EnriqueFull y os traigo aquí el truco de ir al vestidor. Bueno, este es el truco que me habéis pedido tanto y aquí lo traigo. Primero lo que tenemos que hacer es hacer truco de volar, que os lo dejaré en la descripción, para que lo podréis hacer. Y luego seguidamente necesitaréis irnos a este punto que os voy a enseñar ahora en el mapa y tener un caballo, da igual el que sea, el que queráis pero un caballo, porque la mula y eso no se puede, ¿vale? Y ahora hacer lo que estoy haciendo aquí, L1 más triángulo, rápidamente, para que se os quede el personaje como ahora mismo está pasando, ¿vale? Muy simple. Ahora esperamos un momentito para que el personaje pase al otro lado, como es que está pasando, y marcamos el punto para no perdernos para el vestido. Vale, una vez llegado aquí, deberíamos darle L1 más triángulo, como ahí indica, ¿ok? Y si nos aparece el caballo montado encima, es que lo hemos hecho perfectamente. Ahora solo nos quedaría el último paso de buscar el vestido. Y luego, finalmente, pues eso, invitar a vuestros amigos, para decirle, mira, aquí estoy en el vestido, y tú no. Bueno, aquí, perdona, pero es que me lío. Bueno, no sabía dónde estaba el vestido, pero bueno, no pasa nada. Por aquí no es, vamos, por aquí no es. Podría adelantar un poquito el vídeo, que es por aquí, ahora mismo sí. Ahora voy a retomarlo por aquí por la montaña y encontraréis el vestido. Y bueno, nada más que comentar. Aquí tenéis el vídeo subido. Y nada, ya sabéis, comentar, compartirlo y suscribiros. Y nada más. Esto es todo. Hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete, dale like, comenta!